hola cómo están espero que se encuentren súper bien el día de hoy quiero iniciar mostrándoles lo que estoy viendo en este preciso momento desde la torre del reloj vamos a pasar una tarde muy entretenida buscando dulces típicos costeños y aprendiendo a hacer el típico ceviche cartagenero así que no te muevas porque empezamos ya me encuentro en la ciudad amurallada de cartagena exactamente en el portal de los dulces aquí es donde puede encontrar todos los dulces típicos de esta región así que acompáñame para ver qué dulce citó ricos encontramos bueno les cuento que me encuentro exactamente en el puesto número 7 en la dulcería eleida con mi amigo ebelio quien me va a contar de cuáles son estos dulcecitos los más vendidos y que podemos encontrar obviamente para nosotros y también para llevar para regalar bueno cuál es el dulcecito que más más tú vendes aquí cocada mira 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 todos los dulces típicos están acá ok aquí tienes cocada típica crema ok aquí tienes la de guayaba guayaba tienes la de arequipe con coco leche con coco leche con coco y el cubanito el cubanito este de que está hecho el tamarindo este súper típico de aquí el caballito caballito si éste le hacen con papaya o lechosa que también en muchos lugares le dicen lechosa y él es el banderito banderito perfecto es correcto aquí me están diciendo que tiene la conserva de maduro este está súper completo si quieres el dulce de leche dulce de leche el típico típico dulce de leche son los galitos las muñequitas de leche ay genial yo creo que me voy a llevar este porque está súper completo ay genial mire aquí también lo pueden ver mira es que viene la bandeja viene súper súper llena no es que o sea medio medio puesta viene viene muy muy llena incluso siento que está pesadita porque viene muy variado que rico yo que este que me voy a comprar este es el banderito este es típico de aquí que me vale esta bandeja 12 mil pesos son aproximadamente como unos cuatro dólares más o menos un aproximado es es lo que podemos digamos que conseguir este producto más o menos en cuatro dólares te hago una pregunta y estas bandejitas a como las tienes también tiene el mismo valor a un aproximado de cuatro dólares es pero me gusta porque viene súper variado y me gusta también porque es una opción de regalo muy muy fácil que uno obviamente si están aquí en cartagena pueden comprar de estas bandejitas o incluso vi unas más pequeñas que también están súper geniales para regalar aquí viene absolutamente todos 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 los dulcecitos típicos de aquí una hay mira este me llama muchísimo atención este es el típico dulce de maduro me está diciendo mi amigo que es muy muy típico de la región y bueno me llamó la atención también este este cómo se llama estas son las cocadas típicas 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 también cocadas cocadas mercochadas qué rico uy y obviamente y es hecho también con panela delicioso bueno yo este este es mi dulce preferido creería yo ay miren viene con bandejita y todo qué rico me encanta me acuerdo que de niña compraba muchísimo de este dulce era mi dulce típico de niña mi favorito y me encantaba entonces voy a hacer unas compritas aquí muy muy rapidito para obviamente después probar el ceviche típico de la ciudad de cartagena me encuentro aquí con mi amigo reinaldo él tiene un puesto de ceviche es muy rico al frente de reloj público así que súper invitado y lo dejo con reinaldo que nos va a ser un ceviche tradicional cartagenero bueno les presento a mi amigo reinaldo él nos va a preparar un ceviche delicioso estilo como medianito yo creo que alcanza para una persona si es comer o nada o para dos bueno empecemos reinaldo que se lo ofrece reinaldo regálame el ceviche más rico que tú tengas aquí con que se lo prepara el caracol el pulpo el calamar hay palmito hay otra yo quiero el típico un camarón citó bien rico con sus cebollitas su limón con su agüita de ajo su buen picante total enséñame cómo se hace porque ajá tú sabes ahora lo voy a preparar a pues bien es muy importante que siempre que ven a cartagena escoja un muy buen sitio donde comer su ceviche porque obviamente eso tiene digamos que un proceso de manipulación y una custodia de frío que es muy importante que los mariscos tengan siempre aquí en este puesto me encanta porque es la atención es espectacular y me encanta también porque reinaldo los haces delicioso su ceviche bueno que le echas de reinaldo el camarón ahora le que la cebolla ahora le he hecho el limón y le echamos el limón lo exprimimos estamos la otra ahora le echamos el picante me dio que poquito así así pues ahora le echamos el vino y yo no sé que le echaban vino y se le echa el agua de ajo un día de esto reinaldo nos va a enseñar ese agua de ajo estoy segura y ahora se le echa la salsa tomate se le saca la semillita el limón y ahora le echamos la mayonesa y reinaldo tiene su su gel antibacterial ahí todo siempre con super aseado que el que esté en pandemia no esté en pandemia el super aseado así que es súper recomendado y ahora comenzamos a hacerle el el regolpido muy bien haces 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 ah ahora es que lo limpiamos con una servilleta para que el paso quede limpo le pones su cuchara sus galletas su mente hasta postrecitos nos van con el ceviche mira uy qué rico qué rico bueno yo no doy espera porque voy a probar mi ceviche ya mismo les cuento que me encantó mi ceviche quedó un poquito picante como a mí me encanta en este lugar puede encontrar ceviche desde los 2 dólares hasta los 9 dólares aproximadamente me gusta muchísimo este lugar se los súper recomiendo está al frente del reloj público con mi amigo reinaldo bueno espero que te haya gustado el contenido del vídeo del día de hoy a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la cocina me gustó muchísimo aprender de un experto de cómo se hace un ceviche costeño así que súper invitadísimos a que ustedes también lo hagan en su casa nos vemos pronto y chaito